Muy a menudo, sentimos placer al contemplar una obra de arte. Disfrutamos escuchando una canción de nuestra banda de rock favorita. Y hasta podemos emocionarnos leyendo una poesía o viendo una peli. Es cierto que no todas las personas se cuestionan a lo largo de su vida qué es el arte. Pero si nos planteamos esta pregunta, ¿hay una única respuesta? Quizás no sea el vino, quizás no sea el postre. Quizás no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa. De su rato, la rebalzada. Apúrase el vaso, vas perdiendo el paso. Y en la mesa ya no hay nada. No te hecha hasta la puerta, cerro así quedo abierta y puedo escuchar tu llamada. Oh, 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 oh un vaso rueda al piso lento cae al piso lento y muere mil pedazos no quiero dejar que se vean mis ojos se vean tan 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 tristes habrá sido el destino de todo ese vaso de vida que dijiste tú Oh 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 ka solo Oh 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 voc a solo Oh 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 ohта solo Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Oh, da solo 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 Oh, da solo